Yeah, yeah, LSD, mami Yeah, yeah, LSD, LSD Me chingo un LSD, me pongo astro, veo de tres A todas las bitches les gusta mi face Quieren de mi ficho, dígame Me chingo un LSD, me pongo astro, veo de tres A todas las bitches les gusta mi face Enrola un filly en tu salón, aquí en medio de los dos Saca la chispa, enciéndelo, vamos a darle con mis bro Reza a Dios que dio esta vida Yo de chiquito le barría a mi jefe, era el cielo el que cuida Reza al jefe, le debo la vida En el pecho su cara tatuada con tinta En el cuello la M me brilla La WM se hizo la casa, la WM se hizo familia La WM se hizo la casa, la WM se hizo familia Lo que queríamos era dinero Salió la M, venimos del guero Ya en la cuenta hay mucho cero Compro cadena, compro lo que quiero Carro del año, carro del bueno Esto es lo mío, todo mi terreno Esto es lo mío, todo mi terreno Nadie se mete, somos los buenos A nadie le salía, supimos hacerlo Un par de coronas de puro hielo No soy ángel, pero estoy en el cielo Nos miran arriba, pero ni nos vemos Escondido entre nubes, por lo que quemo Inhalo humo, y escupo veneno Lo que consumimos, nos dicen viajeros Las regalías suben como espuma Voy a sacarlo y corro como puma Está el de asesino forrado de puma Retiro billetes y hago la suma Siempre fumando verde aceituna Prendo mi fil y camino en la luna Toda mi ganga en la cuadra circula Todos quieren mi vida Pero solo hay una Me chingo un LSD Me pongo astro, veo de tres A todas las bitches le gusta mi face Quieren de mi bicho, dígame Me chingo un LSD Me pongo astro, veo de tres A todas las bitches le gusta mi face Estamos siguientes, estamos arriba Somos diferentes, especie distinta Pasa cuaderno que lleno de tinta No hago nada malo, quiero mi comida Ya soy muy lleno, pero solo es mi antes La conseguí metiendo en la esquina Ahora yo canto, no hay voz parecida Para los jeres tengo la medida Se pasa un odiando, muerto de alegría Día a día, yo saco los palos Tienen envidia, pinche que haga palos Tú sigues jodiendo y yo consigo cuartos Paso en la fiesta, me lleven los pagos Pagos Me fumo un filet y suenan los bajos Traigo doble M todos mis hermanos Quieres mi flow, te saldrá muy caro Caro Por culpa de la madre ya no veo tan claro Traigo LSD en la mano Ya no respondo, me encuentro lejano Me encuentro lejano en otro planeta Y sigue creciendo mi cuenta Mi flow no viene en la tierra Viene de afuera como cometa Mejor sello de la era Mejor que tu clica entera Consigo todo lo que quiera Y si puedo me llevo a tu perra Chingo un LSD Me pongo astro, veo de tres A todas las bitches le gusta mi face